Música Mi nombre es Fernando Hernández Herrera, soy el gerente de desarrollo de productos de cultivos de clima frío. Básicamente son brócolis, coliflores, repollos, zanahorias, betabeles y cebollas. Tenemos nuevas variedades, sobre todo en zanahoria, estamos sacando zanahoria duquesa que es una nueva introducción. Tenemos un plan de variedades en el tipo Nantes como es Tentación y Fuerte y estas variedades están para entrar en el mercado en el segmento de medianas. Esta es una variedad nueva que se llama duquesa, es una zanahoria para el segmento de mediana, mediana grande y es una variedad intermedia de 120 días de madurez con muy buena raíz, forma cilíndrica, buen color, cierre en punta roma y buen follaje. Esta es la zanahoria Tentación, es un híbrido muy adaptado para el segmento de medianas con muy buena tolerancia a enfermedades de follaje. Gracias por ver el video.